De luto ya se ha quedado el rancho del poterillo Pues el puerto de Sevilla, porque falta un gran amigo Javier de Zárraga muerto, trágico fue su destino Esa ciudad más atreta, vas a quedar en la historia Porque cobran muchas vidas, y no se sabe ni a qué horas Son bandas organizadas, de más de esos que hay ahora Por ahí se escuchan versiones, que nadie sale a pasearse Y lo acompañaba Santos, un amigo inseparable Con rumbo hacia el malecón, pues salieron esa tarde Y acerca la madrugada, que prendieron su camino Con rumbo para su casa, no sabían su destino La trampa que les termina, los traidores asesinos Con el calor de las normas, la vida va a distraer No le dieron tiempo a nada, no sabían clara y a mí Lo aseguraron muy bien, no lo querían de enemigo Y eso es eso, no sabían clara y a mí Y de los traidores asesinos Y de los traidores asesinos ¡B 해도 la verdad! Y de los traidores a las normas, no sabían clara y a mí Que hacían claios sin drawings Sin nombradas a las potas y a la hora Y de los traidores a los traidores asesinos Y ya no vas a estar Hay más atrás y nada La ruta que está que arde Van a seguir los problemas La nota roja lo sabe Por es que sus vidas son malas No creen que son animales